Trayectorias, Moravia y Nuevo Occidente, historias de ida y vuelta, una iniciativa común entre la Red Catul y el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, Confenalco Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Hola, mi nombre es Miller Alexis Jaramillo Diosa, tengo 28 años y vivo en el sector Las Flores de Ciudad de la Nueva Occidente, aproximadamente 13 años. Imagínense un 21 de diciembre, que fue el día en que llegamos nosotros aquí, como a las 2 o 3 de la tarde, cerca de vísperas del 24 y 31 y todo lo demás, y más un diciembre. Uno olvidar esos diciembres de Moravia y demás, pasarlo aquí, pues es demasiado difícil, porque por torre son 35 apartamentos más o menos aproximadamente, y 5 familias por torre, o sea que prácticamente parecían perdidos ahí, no sé, ni se conocían las familias que viven en esa torre, entonces eran como si no estuvieran habitados. Entonces yo en lo personal estaba como muy desilusionado, como muy entristecido, y quise pues como incentivar a mi familia para que, no sé, lo pasáramos en algún lugar, o que hiciéramos algo, que nos devolviéramos para Moravia, pues a compartir con nuestros vecinos, con nuestros familiares que van allí. Y entonces recuerdo que una decisión de mis padres es decir que no, que ya íbamos acá, que ya estábamos aquí, y que teníamos que empezar a acostumbrarnos. Entonces llegándose el 24, no, yo dije no, ¿dónde tengo que ir? No sé, es decir, ya no dejan ir, devolvernos a Moravia, ir allá, que estemos allá, y no tienen intención de estar allí, entonces, no sé, me voy a ir, me fui para donde mi madrina. El estar allí donde mi madrina fue también un instante un poco como, uy, bajo de nota, porque al momento de yo llamar, en esa noche a dar como el saludo de Nochebuena y todo lo demás, me comentan mis padres que estaban a punto de salir para allá, para Moravia, y yo me puse las manos sobre mi cabeza y dije no, no me hubiera venido, no hubiera tomado esa decisión apresurada, pero ya me tocó asumirla como tal, y quedarme allá viendo televisor, y no sé, recuerdo que solamente me quedé parcheado ahí. Estos relatos nos hablan sobre los desafíos que implican los procesos de reasentamiento urbano para la vida de las personas y de los barrios. Si quieres conocer más sobre estas memorias, espera nuestras historias de ida y vuelta. Gracias. 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 Gracias.